¡Hola chicos y chicas! Yo soy Silvia de mi canal de YouTube Silvia's Life y hoy es el Día del Padre. Bueno, cuando veáis esto, es sábado. Habla bajito, que papá está dormido todavía. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a su casa y ir a más encima de ti. Están aquí con tus hermanas y van a... Hay que tener cuidado porque te lo gusta la perra. Esta es la perra. Vamos, vamos a ver. Va papá, dormiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, va. ¡Feliz Día del Padre! ¡No quiero ir al cole! ¡No quiero ir al cole! ¡Gracias, guapa! ¡Feliz Día, papá! ¡Feliz Día! Bueno, ¿qué tienes que decirle a papá? A ver, vamos. ¿A dónde lo vamos a llevar? A el salón. Sí, pero ¿dónde está? Que hay que... Que tienen preparada una sorpresa que llevan toda la mañana preparándolo. Papá, te van a aventar los ojos. Así que te tienes que levantar. Arriba, arriba. Arriba, pero ya. Acá se ve tú. ¡Ya! Vale. En su vida, en su vida. Esto porque... Esto es que de verdad... No, no, coge las gafas. Dame el cena, la lleva Andrea. Venga, va. Yo quería ver. Tenéis... Me haré. Creo que no ve nada. Venga, lo podéis traer. Venga, vamos. Rápido. Venga, va. Lo podéis traer. Lo vamos llevando. Mirad. Mirad, despacito que la pinza. A ver. Está más emocionada la perra que papá. Bueno, papá, despacito, despacito. No, papá. Hacia. Silvia, que lo tienes que guiar que papá se saca la ñoña. Tiene que sentarte. Venga, 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 papá. Aquí, te tienes que sacar aquí. Ahí, siéntate. Ahora, más a la rodilla por ahí congelada. Es que papá es muy grande. Por la mesa. Ahora, ahora, levántate. Levanta tu culito. Muérete un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí, ahí, ahí. 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 Ya te puedes sentar. Vale. Ahora, vamos cada uno a su sitio. Que vamos a darle. La perra te delata, Diana. Venga. Ya te puedes quitar la venda, papá. Hay dos de uno, papá. La habéis hecho una trampa, ¿eh? ¡Propresa! ¡Feliz día del padre! Esto es lo que me han preparado a papá. Fijaros qué bonito lo han hecho. Poniéndole lo que le gusta. Fruta. Bueno, cada una. El detalle es que cada una tiene su taza. Y papá tiene, obviamente. Papá, diseña tu taza. Star Wars. Star Wars. Bueno. Pero esto no es todo, ¿verdad, Silvia? Tenemos otros regalitos para papá que están ahí. Pero voy a hacer una pausa y me voy a poner allí para poder estar también con vosotros. ¿Os parece bien? ¿Sí? Hacemos una pausa y volvemos. Que te están grabando. Mira. Sí, te picas de una cosa. Bueno, yo voy por aquí. Porque si no, la perra me lincha. Bueno, tienes que abrir los regalos que tenemos para ti. A ver. Ay, qué bien. Primero esto. Primero la corbata. ¿Esto? ¿Esto es de la tienda Bajity Shop? No. ¿Es Bajity o Bajity? Bajity Shop. Bajity Shop. ¡Uy, qué chulo! Mira. ¿Sabes qué? Que tenían una duda porque como te llamamos Suso y no Jesús, que es su nombre, no sabían si pedirte la S o la J de salido. Es un llavero. Es un llavero. Es un llavero. Luego cortemos las imágenes en la foto de los regalos. Para él es diminuto. Es que mira, ponte en la mano, ponte en la mano, mira. Y tiene estrellitas. Vale. Tiene otro regalito. Tiene otro regalito. No sé para que dejes de... No. 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 Ah. Pero bueno, me aguanto este es un visto. A ver... Y esto lo hemos comprado en el Cope Inglés y es de Jack and Jones, es mío, no es de Jack and Jones, es mío, Jack and Jones no es tuyo, es mío. Bueno, y Silvia tiene un regalo especial, lo del masaje, ¿no? Porque le vas a regalar a papá un masaje. Espérate, que tengo que traer, se está repintiendo, porque voy a traer con lo que te van a dar, lo que tanto te gusta, cariño. Bien, un masajito, bien. Papá va a tener un masaje, es tranquilo. Bien, un masajito. Y esto no es de Jack and Jones, que es mío. Papá, un masaje especial que te va a dar tu hija. No. No, 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 no. Ve papá, no he usado el regalito. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Estos son de los de verdad, de bambú. Pero el que más te va a gustar, es el que más te va a gustar. Ay, no, 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 déjalo, Silvia. De verdad, no hace falta. No, ay, no. Ahora, déjalo, vas. El de la pizza, ay, no, no. Con esto, también, te va a dar un masaje. No, no, ay, ay. O si quieres. No, esto es para defenderme, un bumerán. Esto es para defenderme. Y ya para moldearte un poquito tus chichitas Sí, sí, sí Entonces, bueno, esperemos una cosa más Aquí más para darte masaje Sí, sí, ay, ay, ay Bueno, eso es el masaje que te va a dar tu hija De regalo, ¿verdad Silvia? Y lo que queremos decir es Si queréis Que Silvia Grabe el vídeo Dándole masaje a su padre Con esto Con la madera terapia y el bambú A papá le gusta este Tenéis que darle muchos like a este vídeo Suscribiros Y veréis el siguiente vídeo El masaje que se le va a dar a papá ¿Ves? Papá y yo estamos de acuerdo Estamos de acuerdo, que no queremos Le vais a dar un masaje con esto No, no, no A ver, ¿qué decimos ahora? Espero que esperamos a todos Un feliz día del padre Darle like, suscribiros, activar la campanita Y compartirlo con vuestros amigos ¡Masajitos! Y nosotros nos vamos ahora mismo A desayunar Feliz día del padre Adiós 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 Gracias por ver el video.